La vida normal de un niño de 9 años, habitante del recinto La Pampa del Guasmo, ubicado a pocos metros del peaje Vía a Virgen de Fátima, se vio truncada por un confuso accidente escolar que le costó la pérdida de su pierna derecha. En hora de receso, ha estado el niño lonchando, se fue a la esquina de la cancha deportiva, hay una tienda, fue a comprar un chupete, él regresó con otro grupo de compañeros, unos niños han estado jugando, han estado moviendo la estructura que se ha venido abajo, lamentablemente mi hijo ha estado observando hacia un lado, miró la cara cuando acorchó solamente el estruendo que se vino abajo y lamentablemente pues el afectado es él directamente porque la estructura le cae en una de sus piernas. El niño quedó atrapado debajo del concreto con serias heridas en su pierna, fue trasladado hasta el hospital León Becerra de Milagro, pero su situación estaba empeorando y fue transferido a la ciudad de Guayaquil. La gangrena se había desarrollado tanto que no hubo más opción que cortarle la pierna. De acuerdo a la magnitud de la tragedia, los médicos no pudieron pasar más tiempo porque lamentablemente la cangrina estaba subiendo por el hecho de que mucho tiempo se esperó para la operación. ¿Cómo le puedo explicar un padre como yo? Lamentable, pero vamos a salir adelante, eso es lo importante, con mi hijo, mi familia, mi esposa, mis hijos, todos estamos unidos en un solo grupo, que vamos a salir adelante, lamentablemente. Más que buscar un culpable, los padres del niño quieren que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues podría ocurrirle a otro niño. Además solicitan que no desamparen a su hijo. Aquí no buscamos quién es el culpable directamente, pero sí que quede un precedente, que hoy fue mi hijo, mañana puede ser. Son 118 estudiantes que se educan en esa escuela, pero prácticamente las autoridades ahorita se están empapando recién de qué sucede realmente en este sector. Hasta el momento, autoridades del Ministerio de Salud ya se han hecho presentes, así como otros organismos. De igual manera, la Defensoría del Pueblo llegó hasta la casa del niño para brindarle todo su respaldo. Nosotros, dentro del marco de nuestras competencias, vamos a investigar el caso y, como le mencionaba, en caso de determinar que existieron grados de responsabilidad y demás, vamos a exhortar a las instituciones que son llamadas a atender este tipo de temas a establecer mecanismos de solución para este tipo de afectaciones y prevenir futuros accidentes. Hoy el pequeño Joel se encuentra postrado en una silla de ruedas, pero no pierde la esperanza de que las autoridades lo ayuden con una prótesis para tratar de salir adelante con su vida.